Hay que reseñar que Castellón, dominador en todas las categorías durante los últimos años, volvió a recuperar la hegemonía en la categoría sub-16, tanto en hombres como en mujeres, logrando el triunfo en ambas, lo que supone el séptimo doblete que consiguen las 14 ediciones diputadas hasta la fecha. Desde el Ayuntamiento de San Roque, el alcalde de la ciudad Juan Carlos Rizboi y el edil de deportes Antonio Navas han felicitado a la atleta sanroqueña, que acudió este sábado a la importante cita nacional en la que ha dejado buena muestra de lo que es capaz de hacer con todo su talento. Y es que la progresión de la polivalente atleta del Club San Roque no ha pasado de puntillas para el Club Cueva de Nerja, quien convocó para la ocasión al atleta en calidad de filiar para participar en la prueba nacional de salto de altura, en la que a punto estuvo de alcanzar el bronce. Aún así, su cuarta posición es de mucho mérito viendo el elenco de atletas de máximo nivel inscritos para el certamen sub-16. La sanroqueña estuvo sensacional en su prueba, ya que partía con la peor marca de todas las participantes de su cuadro de competición. Por otro lado, en la categoría masculina, los chicos del Castellón tuvieron que pelear hasta la última prueba para hacerse con el título en Durapurna con el Cueva de Nerja-Uma, al que solo le separaron al final 3 puntos, sumando 122 el club castellonense por 119 los malagueños, que ya fueron campeones 3 años atrás, en 2015 y en 2005. En tercero, se clasificó el Valencia Sport, ya más alejado con 97 puntos. Los campeones cimentaron su triunfo en la regularidad, puesto que lograron 3 victorias parciales por 8 de los malagueños, que no fueron suficientes para alcanzar a sus rivales en la clasificación final, y eso que llegaron a la última prueba, el 4 por 300, con solo un punto de ventaja sobre los andaluces, y donde la emoción fue máxima por conocer para quién sería el triunfo final que cayó del lado castellonense, aunque el Cueva de Nerja se alzó con la victoria en esta última prueba. Más claro tuvieron el triunfo en mujeres las chicas del Playa de Castellón, que lograron el título con 125 puntos por 118 del AD Maratón, y completando podio el Cueva de Nerja-Uma con 98 puntos. En cuanto a marcas, destacaron el récord del campeonato en triple a cargo de Nazaret Balaba-Playa de Castellón con 11,28, mejorando los 11,12 que logró en 2004 otra compañera suya, Laura Odeni.